Si de golpe ves en mi todo, lo voy a probar así Si de golpe ves en mi todo, lo que no viste en el suelo es loto Si me miras así que voy me tienes encima, causado yo Si me pongo en pie lo pongo, bájarse arriba, no choca loro No sé ya que te en tus ojos soy una mía en cada rengón El que dice que esto es música no entiende nada Esto ruido en la calle va a hacerlo botar, para los que hablar Y se escucho de lejos sentando mi culo en el bar ¿Y qué me vas a contar? Aquí donde vivo tener drama es lo más normal, producto local Kilómetro cero, tu padre es un putero, ya está Si lo que digo duele es porque rechina Si quieres bailar y ya vete al pizarra Pa' que no hay confiar y a que no hay de nan Torría en la plaza con la boca cerrada y evito No quiero tirarme de un quinto Se marcha tirando un besito Primo, sácate un duro mixto No salga y te aviso Pa' la 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 Si me pongo de pie lo pongo, patas arriba, no te los calo No sé ya que tienen tus ojos, son dinamitas en cada renglón Pararán Pararán ¿Era eso?